El 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis. Se trata de una enfermedad que padecen dos de cada diez mujeres y que consiste en el crecimiento fuera del útero de un tejido similar al que recubre el endometrio, lo que puede provocar dolor, infertilidad y complicaciones graves al adherirse al resto de órganos. Las Concejalías de la Mujer y Salud se han hecho eco de esta enfermedad. Desde la Concejalía de Igualdad, el Centro de la Mujer, queremos dar difusión y visibilidad a la endometriosis. Apoyamos a todas las mujeres que lo sufren y lo padecen. Se necesita investigación, se necesita diagnóstico precoz y que no sirve que siempre se diga que bueno, que la regla duele y que algunas mujeres se quejan mucho. Eso no nos sirve, no nos sirve cuando hay tantas mujeres afectadas. La Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica reivindica una serie de derechos sanitarios y sociales, como la realización de un estudio epidemiológico, una red de consultas especializadas en el sistema sanitario que se incluya a estas enfermedades en las técnicas de preservación de la fertilidad o la protección social por bajas. Según explicó Zaira Zabala, representante de esta asociación, hasta ahora la mujer debe esperar hasta nueve años para obtener un diagnóstico. Y después de los años, cuando llega el diagnóstico, llega como con una sensación de alivio, pero también con una sensación de mucha frustración, porque se han perdido muchos años vitales, porque mientras se tarde más el diagnóstico, más probabilidades de que otros órganos hayan estado afectados y más se compromete la fertilidad de las mujeres. Se ha colocado un cartel en la plaza del ayuntamiento sobre la endometriosis y el torreón alúcido amarillo, que es el color que distingue esta enfermedad.